De las composiciones de mi compa Lupe, grabaciones Javier Rosas, Una mujer con agallas, suéltale el requinto viejo. Ese es la compa Javier. Así creció ayer en lo alto, donde son verdes los pinos. Ella empezó desde abajo, para forjar su destino. Y hoy le da gracias a Dios, porque todo se ha cumplido. Desde niña trabajando, y por la vida luchando. Hubo gente en el pasado, que le hicieron mucho daño. Fueron malas experiencias, muy difícil de olvidarlo. Ha crecido para arriba, bien firme como una palma. Sabiendo hacer bien las cosas, no tiene por qué haber fallas. Sigue al cien con el muñeco, que la apoya y la respalda. Una mujer con agallas, y es muy digna de admirar. Tiene porté, tiene estilo, buen carácter pa' mandar. No le faltan pantalón, cuando hay broncas que arreglar. Ese es. Y además es muy alegre, todos le dicen en la China. Con cerveza y con bucana, se pistea con sus amigas. Carga los mejores carros, es mujer muy positiva. Un saludo a Nabojoa. Chinipas que tanto extraño. A yo en Temor y Chihuahua. Yo me paseo trabajando. Soy la China, me despido. Me voy, me están esperando. Así nomás, compa Javier. Ánimo. Bonita cena, compa Lupe. Su. La Lucita, viejo. La Lucita. Una mujer con agallas, la China también conocido. Javier Rosa, Lupe Borbón. Ahí quedó, viejo. Avanzamos, viejo. Ánimo. Ánimo.